1, 2, 3, ¡A la Madrid! Este era su momento, pero en vez de hacer lo suyo, decidió rendirle honor a quien honor merece. La historia se está repitiendo ante nuestros ojos, casi tal cual como sucedió hace 15 años atrás. Kylian Lott y Mbappé al mejor estilo de Don Cristiano Ronaldo pisa el Bernabéu para dar inicio a otra legendaria era para la Casa Blanca. Son muchas las emociones, recuerdos y revelaciones que hoy Mbappé nos ha dado tras pisar el nuevo Bernabéu. Acompañado del mítico Zinadín Zidane y ya entablando charlas con Don Carlo Ancelotti más temprano. 16 de julio de este año 2024, guarden este día para sus memorias. Estoy más que seguro que en 10 o 15 años vamos a estar hablando de este momento. A continuación vamos a repasar los detalles y el cómo será este nuevo Real Madrid de un Mbappé humilde. Si un Mbappé que ha dejado entrever, que no solo viene a marcar goles y ya no, sino que su primordial motivo es adaptarse al equipo y a sus compañeros. Sabe bien que ha llegado al Madrid para servir como uno más y esto es algo que como madridista me ha gustado escuchar. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok y sin más preámbulo empecemos. Como siempre los bombazos oficiales de Mbappé vienen de un momento a otro. No nos hemos recuperado muy bien de las locuras vividas en las finales de la Copa América y en la Eurocopa. Cuando ya dos días después la noticia que acapara al mundo es ver a Kylian Lott y en Mbappé vestido de blanco. Ya no es un espejismo, ya no son rumores, ya estas imágenes no son editadas por la comunidad. No, Mbappé finalmente viste y besa el escudo de la Casa Blanca. Bastante maduro y con cierta humildad, el francés respondió a cada una de las preguntas que la prensa le hacía y revelaría muchas cosas que desconocíamos. Pero que íbamos paso a paso, allí lo vimos, el sueño se materializaba. Mbappé en el vestuario, charlando con Ancelotti, luego vistiendo su primera camiseta, Florentino lo recibe y lo lleva a la más gloriosa de las salas en el Real Madrid. Sí, el salón de las Champions. Literalmente ya no cabe una Champions más allí, habrán que tumbar las paredes para ensanchar este santuario. Como a un niño en plena Navidad, a Mbappé le brillarían los ojos, el Bernabéu ahora está repleto. Más de 80 mil personas para recibirlo, todo muy pero muy similar para cuando recibieron a Cristiano. El mismo diseño del escenario y hasta la generación de camisetas fueron muy parecidas. Creo que literalmente el Madrid ha querido repetir esta historia tal cual. Los videos de Mbappé de niño emocionaban a los asistentes, Florentino Pérez sube para dar unas palabras, pero no quería dejar pasar el momento sin antes subir al mítico Sinadín Zidane al escenario como padrino deportivo de Kylian Mbappé. Está de más hablar de lo leyenda que ha sido Zidane para el Madrid, dentro y fuera del campo. Y además de ello sería él, quien hace más de una década atrás llevaría al mismísimo Mbappé de niño. Para que conociera las instalaciones del Madrid, Zidane visionariamente sabía lo prodigioso que sería este niño. Los sueños por más que tarden están para cumplirse y de esta manera Kylian subía al campo que ahora se convertirá en su casa. Sus primeras palabras serían las siguientes. Buah, es increíble estar aquí. Durante muchos años ha sido un sueño jugar en el Real Madrid. Y hoy se cumple. Soy un chico muy feliz. Quiero dar las gracias al presidente por la confianza en mí desde el primer día. Pasamos por muchas cosas. Pero quiero decir gracias y gracias a quienes trabajan aquí. Fue difícil poder entrar, pero ahora ganamos. Soy jugador del Real Madrid. Y bien, aquí quiero dar un paréntesis. Ya que, con estas palabras de ahora ganamos, está dando a entender toda la guerra que vivió Florentino Pérez contra los jeques de Qatar para que al fin Kylian fuese libre. Increíble, pero bueno, sigamos. Gracias a todos los madridistas porque desde hace muchos años me dan mucho cariño. Estoy agradecido de que estén aquí hoy. Quiero cumplir otro sueño, el de estar a la altura de la historia de este club. Me voy a dejar la vida por este escudo. Hoy estoy aquí para ser uno más de vosotros. Tengo mucha emoción. Significa mucho estar en el equipo de mis sueños y en el club más grande de la historia. Sin extenderse mucho, ya que no quería llorar, Mbappé le pide a los madridistas replicar tal cual el saludo final que Cristiano Ronaldo había hecho hace 15 años atrás. Sí, el 1-2-3 a la Madrid. De esta épica y sobre todo nostálgica manera, Mbappé empieza a recorrer el estadio pateando balones. Dichosos aquellos quienes pudieron alcanzar uno. Luego bajaría para su primera rueda de prensa. Como jugador del Madrid, aquí revelaría muchas cosas. También confesó nuevamente que esta presentación ha sido en honor a Cristiano, incluso en el gesto final. También revela que su mismo ídolo establece contacto con él y lo aconseja diariamente para exprimir lo más que se pueda esta nueva etapa en el Madrid. Un niño cristiano. Siempre mi ídolo de niño. Como he dicho, tengo la suerte ahora. Es un amigo que me da mucho consejo. Somos siempre de contacto. Eso es un privilegio. Él ha marcado la historia del Real Madrid. Otra de las cosas que me llamó la atención fue su humildad nuevamente. Al no exigir ningún número de camiseta, le dejará a Vinicius seguir usando la número 7. Incluso le da igual si le quitan la 9 y le dan la 22, la 15, la 30 o el número que sea. Lo único que le importa a él es pertenecer al club. Pero la verdad es que la dorsal no es importante para mí. No veo lo que tengo atrás. Lo veo únicamente adelante. La portería, el gol, todo. Lo que está atrás de mi dorsal no es importante. Puedo jugar con el 22, 29, 48. No veo nada. Para mí es igual. También revela que lo único que pide es jugar. No importa la posición que le den. Bien sea como centro delantero o en los extremos. Lo único que quiere es jugar. Algo que lo repito nuevamente. Da muy buena sensación de humildad. No, Vinicius es un jugador único. Un gran de jugadores. Soy muy feliz de jugar con él y con Rodrigo también. Y con todos los jugadores de Real Madrid, delantero y todas las otras posiciones. Para mí no es un debate. Yo quiero estar en el campo seguro. Pero dónde me va a jugar no es una pregunta. Yo vi el míster este mañana y no hablamos de eso. Porque para mí me da igual. No me importa. Me importa jugar y demostrar que puedo ayudar a Real Madrid. Llegando al equipo no viene a exigir posiciones ni a querer que sienten a otro jugador por él. No, lo único que desea es aportar con lo que pueda al club. Al punto de decir que está consciente de que no ha llegado únicamente a marcar goles e irse. No, él quiere servir a sus compañeros. Sabe que ha llegado con el deber de adaptarse. Con sus mismas palabras revela que debe aprender a acomodar los pases y acoplarse al gusto de las jugadas de sus compañeros. Tengo ganas de jugar con todos los jugadores, la verdad. Tú dices, Vini y Bedingham son grandes jugadores. Pero cuando juegas en Real Madrid, tú juegas únicamente con grandes jugadores. Conozco la calidad, pero no conozco qué tipo de movimiento gustan, qué tipo de movimiento no gustan, qué tipo de pase gustan, qué tipo de cosas quieren hacer en el campo. Los movimientos. Es posible que tenga un jugador que hace el mismo movimiento que yo. Tengo que adaptarme. Cuando hablo de adaptación, hablo de eso, de cosas tácticas. Yo también me voy a conocer los jugadores de manera personal, como persona. Porque yo no quiero venir aquí, meter mi gol y ir a casa. Me voy a meter gol seguro, pero quiero adaptarme en el equipo. Porque es el equipo que va a ganar. Esto es lo que esperábamos de Kylian en su llegada. Que llegase a sumarle al club. Que viniese a adaptarse al Real Madrid y no que el Real Madrid tuviese que adaptarse a él. Y creo que por lo menos ha empezado muy bien con estas palabras. Seguro, llego con humilidad. Porque llego en el mejor club del mundo. El más grande de la historia del fútbol. Porque juego en un gran equipo, un equipazo. Y quiero adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo en el campo. Creo que este es el Mbappé que necesita el Real Madrid. El Mbappé soñador y no el egocéntrico que los rechazó hace dos años atrás. Día inolvidable con sus padres y familiares llorando. También no me puedo olvidar el mensaje que le dio a los niños de esta era. Así como él, ustedes también pueden cumplir sus sueños. Y si hermanos, hoy ha sido un día épico para los madridistas. Como lo dije en un inicio. Al fin es real. Arranca esta nueva era. Del Real Madrid con Kylian Mbappé a bordo. Ya sin más nada que decir. Se despide su humilde servidor en Mahabok. Y no será más que hasta la próxima. Bye. Chau. Eres условio. Tan 각os. Chau. S τον silucio. Gracias por ver el video.